Nunca imaginé verme en sus ojos Como uno de esos sueños que se vuelven realidad Ni siquiera se imagina Cuánto tiempo hice el intento y oculté mis sentimientos Y después de tanto soy feliz porque al fin puedo decirle Valió la pena, valió la pena esperar por esos labios Que me besan dulcemente y despertan alegrías sin horarios Valió la pena, valió la pena esperar la día y noche Que amanezca a mi lado Y recibir un nuevo día entre sus brazos Valió la pena esperar para decirle Ella es lo que siempre había esperado Lo que necesito para vivir Es mis noches y mañanas La que hace latir mi corazón Y entre sus brazos soy feliz Porque al fin puedo decirle Valió la pena, valió la pena esperar por esos labios Que me besan dulcemente y despertan alegrías sin horarios Valió la pena, valió la pena esperar la día y noche Y que amanezca a mi lado Y recibir un nuevo día entre sus brazos Valió la pena, valió la pena esperar por esos labios Que me besen dulcemente y despiertan alegrías sin horarios Valió la pena, valió la pena esperar la día y noche Y que amanezca a mi lado y recibir un nuevo día entre sus brazos Valió la pena esperar para decirle, valió la pena imaginar Para decirle, valió la pena esperar para decirle cuánto la amo Cuánto la amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!